La conferencia episcopal de El Salvador a través de su comisión de comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la iglesia Les saluda el padre Nelson Díaz, párroco de la parroquia San Cristóbal y Lopango Este mensaje llega a ustedes gracias a la SECOM Y hoy quisiéramos compartir ustedes unos pensamientos sobre el amor Porque todo ser humano ha recibido un corazón para amar, no para odiar Ha recibido un corazón capaz de entregarse hasta el sacrificio por la persona que ama Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza Pero solo somos imagen y semejanza verdaderamente cuando amamos No cuando odiamos Y el amor por cierto supone el perdón Porque fuera de Dios no hay personas perfectas Todos nos equivocamos Y la persona que ama tendrá que vivir perdonando Las veces que sea necesario Dijo Jesús hasta 70 veces 7 Y cuáles son las características del amor Primero, la identificación de las voluntades Las dos personas que aman se identifican en la voluntad Segundo, edifican su vida uno en el otro La primera en la segunda Tercero, hay una admiración de uno por el otro La persona que ama admira, potencia, habla bien de la otra persona Y cuarto, hay un celo Porque a la persona amada siempre le vaya bien La persona que ama no busca el mal No va a llevar por malos caminos a los otros Por eso la persona que ama va a buscar siempre el bien Y va a compartir los sentimientos, las penas Y a veces también los dolores de la persona que ama Amar es la experiencia más grande, más noble y más grande del alma humana La conferencia episcopal de El Salvador A través de su comisión de comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la iglesia